Que el lunes se va a dar a conocer lo del regreso a clases, entonces informamos a las madres, los padres de familia, a todos los mexicanos que el lunes se da la información completa sobre el regreso a clases. El lunes va a estar con nosotros el secretario de Educación y se va a hacer una propuesta que se ha venido trabajando, pero ya va a haber una alternativa, una respuesta en definitiva para el regreso a clases el lunes.